Música Hoy hablaremos de las siguientes notas El monte Merapi entra en erupción dos veces, los funcionarios aconsejan a los residentes que estén alertas Un equipo de científicos descubre que la erupción del volcán Okmok en Alaska contribuyó a la caída de la República Romana y al reino petolomaico de Egipto El monte Merapi en Java Central entró en erupción dos veces el domingo por la mañana, informó el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología de Desastres Geológicos de Yogyakarta Yogyakarta dijo que la primera erupción alcanzó los 6.000 metros de altura y duró 328 segundos con una amplitud de 75 milímetros, mientras que la segunda erupción duró 100 segundos El peligro actual son las nubes calientes que caen del pico y otros materiales volcánicos de una erupción explosiva Dijo el centro a través de una declaración escrita, emitida el domingo, y agregó que el público debe permanecer fuera de un radio de 3 kilómetros del pico para evitar posible peligro El centro también aconsejó a los residentes que viven cerca de Merapi que estén alertas a las cenizas volcánicas y al flujo de lava, especialmente si llueve alrededor del pico de Merapi El portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, Rahid Yahati, dijo que hasta el domingo por la mañana, las aldeas en ocho distritos que rodean Merapi habían experimentado lluvia de cenizas Siendo el torrente de cenizas en el distrito de Shunbrun el más severo El monte Merapi es uno de los volcanes más activos de Indonesia Las autoridades han elevado el nivel de alerta de Merapi a precaución, el segundo nivel más alto en el sistema de alerta de cuatro niveles del país Un equipo de científicos descubre que la erupción del volcán Okmok en Alaska contribuyó a la caída de la República Romana y al reino petolomaico de Egipto La erupción del volcán Okmok en Alaska está vinculada a un periodo de frío extremo en la antigua Roma Un equipo internacional de científicos e historiadores ha encontrado evidencia que conecta un periodo inexplicable de frío extremo en la antigua Roma Con una fuente poco probable, una erupción masiva del volcán Okmok de Alaska ubicado en el lado opuesto de la Tierra En la época de la muerte de Julio César en el año 44 a.C. las fuentes descritas describen un periodo de clima inusualmente frío Malas cosechas, hambruna, enfermedades y disturbios en la región mediterránea Impactos que finalmente contribuyeron a la caída de la República Romana y el reino petolomaico de Egipto Los historiadores han sospechado durante mucho tiempo que un volcán es la causa Pero no han podido determinar dónde o cuándo se había producido una erupción de ese tipo o qué tan grave fue Un nuevo estudio publicado esta semana dice que un equipo de investigación dirigido por Joey McConnell Del Instituto de Investigación del Desierto en Reno, Nevada Utilizó un análisis de la tefra, ceniza volcánica Encontrada en los núcleos de hielo del Ártico Para vincular el periodo de clima extremo inexplicado en el Mediterráneo Con la erupción de formación de caldera del volcán Okmok de Alaska En el año 43 a.C. Encontrar evidencia de que un volcán al otro lado de la Tierra Entró en erupción y contribuyó efectivamente a la desaparición de los romanos y los egipcios Y el surgimiento del imperio romano es fascinante Dijo McConnell Ciertamente muestra cuán interconectado estaba el mundo incluso hace 2.000 años El descubrimiento se realizó inicialmente el año pasado En el Ice Core Laboratorio del DRI Cuando McConnell y el investigador suizo Michael Schigl Del Centro Ochester para la Investigación del Cambio Climático de la Universidad de Berna Se topó con una capa de tefra inusualmente bien conservada en una muestra del núcleo de hielo Y decidió investigarla Se realizaron nuevas mediciones en el núcleo de hielo de Groenlandia y Rusia Algunos de los cuales fueron perforados en la década de 1990 Y archivados en los Estados Unidos, Dinamarca y Alemania Utilizando estas y anteriores mediciones pudieron delinear claramente dos erupciones distintas Un evento potente pero de corta duración y relativamente localizado a principios del año 45 a.C. Y un evento mucho más grande y más extendido a principios del año 43 a.C. Con precipitaciones volcánicas que duraron más de dos años en todos los registros del núcleo de hielo Luego los investigadores realizaron un análisis geoquímico de las muestras de tefra De la segunda erupción encontrada en el hielo Haciendo coincidir los pequeños fragmentos con los de la erupción de Ocmok 2 en Alaska Una de las mayores erupciones de los últimos 2.500 años La combinación de tefra no mejoró, dijo el especialista en tefra Gil Plunkett Comparamos la huella química de la tefra encontrada en el hielo Con la tefra de los volcanes que se cree estallaron en ese momento Y estaba muy claro que la fuente de lluvia del año 43 a.C. en el hielo Fue la erupción del volcán Ocmok 2 de Alaska Trabajando con colegas del Reino Unido, Suiza, Irlanda, Alemania, Dinamarca, Alaska y la Universidad de Yale en Connecticut El equipo de historiadores y científicos reunió evidencia de apoyo de todo el mundo Incluidos registros climáticos basados en anillos de árboles de Escandinavia, Australia y las montañas blancas de California Y los registros climáticos de un espeleotema formaciones de cuevas de la cueva Xinhua en el noroeste de China Luego utilizaron el modelo del sistema de la tierra para desarrollar una comprensión más completa del tiempo Y la magnitud del vulcanismo durante este periodo Y sus efectos sobre el clima y la historia Según sus hallazgos, los dos años posteriores a la erupción de Ocmok 2 Fueron algunos de los más fríos en el hemisferio norte en los últimos 2.500 años Y la década que siguió fue la cuarta más fría Los modelos climáticos sugieren que las temperaturas promediadas estacionalmente Pueden haber sido de hasta 7 grados centígrados Por debajo de lo normal durante el verano y el otoño que siguieron a la erupción de Ocmok en el año 43 a.C. Alcanzando tan alto como 400% de lo normal En la región mediterránea estas condiciones húmedas y extremadamente frías Durante la primavera agrícola y las temporadas de otoño Probablemente redujeron los rendimientos de los cultivos Y agravaron los problemas del suministro durante los trastornos políticos en el curso del periodo Dijo el arqueólogo clásico André Wilson de la Universidad de Oxford Estos hallazgos dan credibilidad a los informes de resfriados, hambrunas, escasez de alimentos y enfermedades descritas por fuentes antiguas Particularmente fue sorprendente la gravedad de la falla de la inundación del Nilo En el momento de la erupción de Ocmok y la hambruna y la enfermedad que se informó de las fuentes egipcias El historiador de la Universidad de Yale agregó Los efectos climáticos fueron un shock severo para una sociedad ya estresada en un momento crucial en la historia La actividad volcánica también ayuda a explicar ciertos fenómenos atmosféricos Inusuales que fueron descritos por antiguas fuentes mediterráneas En la época de cuando falleció César E interpretados como signos o presagios Cosas como halos solares, el sol oscureciéndose en el cielo O tres soles apareciendo en el cielo Un fenómeno que ahora es conocido como paragelia o perro de sol Sin embargo, muchas de estas observaciones tuvieron lugar antes de la erupción de Ocmok II en el año 43 a.C. Y probablemente estén relacionadas con una erupción más pequeña Como la del monte Edna en el año 44 a.C. Aunque los autores del estudio reconocen que muchos factores diferentes contribuyeron a la caída de la República Romana Y el reino petolomaico egipcio Creen que los efectos climáticos de la erupción de Ocmok II Jugaron un papel indudablemente grande Y que su descubrimiento ayuda a llenar un vacío de conocimiento Sobre el periodo de la historia que ha desconcertado a los arqueólogos e historiadores antiguos La gente ha estado especulando sobre esto durante muchos años Por lo que es emocionante poder proporcionar algunas respuestas Dijo McConnell Gracias por ver el video Gracias por ver el video.